Alrededor de tres horas permaneció cerrado el acceso a Teciutlán a la altura del Fresnillo, siendo pobladores de esa zona quienes obstruyeran con un automóvil el tránsito vehicular y algunos habitantes se colocaron en diferentes sitios para exigir que les respetaran las entradas y salidas a sus calles durante el mejoramiento del boulevard, explicó María del Carmen Tellez García, habitante del lugar, mostrándose inconforme por la toma de decisiones sin el consentimiento de los vecinos de esa zona. Pues que pongan mucha atención en todos los abscesos de nuestras colonias, que son muy importantes para nosotros los ciudadanos donde vivimos, porque si nada más ellos llegan y cierran, pero no ven cómo vivimos nosotros los niños, los jóvenes, los adultos mayores, cómo van a brincar esa barra, no lo pueden brincar, ahora está lejos para que vayan caminando hasta allá. Eso deben de pensar ellos, que por favor se fijen en los abscesos, que pregunten a la comunidad, ¿está bien lo que vamos a hacer? Porque cuando vienen a pedirnos en el voto, nos dicen lo que tú quieras, lo que tú quieras, y ya cuando están en el poder, hacen lo que se les da a su regaladísima gana. Oiga, ¿no les habían dicho del proyecto cómo era en sí? En sí no nos dijeron, nomás dijeron que iban a arreglar el boulevard. Entendimos, arreglar el boulevard, van a arreglar y dejar como está. Pero ahorita no salen con que iban a cerrar, pues como que no se vale. Fueron alrededor de 250 personas las que se colocaron en las entradas y salidas, para que se retiraran las vallas antes de colocar el cemento para la construcción de jardineras y otras más. Se dirigieron a la Casa de Gobierno de Teciutlán para hacer la petición directa al presidente municipal, quien los recibió y mostró el proyecto para después escuchar sus solicitudes, hasta lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes. Por lo que a las 10 de la mañana se aperturó el tránsito, siendo algunas personas las que se mantuvieran atentas a que se respetara lo acordado. Nos recibió muy atentamente, nos pasó a Cabildos, nos enseñó el plan de trabajo que tiene ahí, nos preguntó cuáles son las calles que queremos que abran. Ya le pidimos la de la patria, de aquí el ferrocarril, allá es Sánchez Tinoco y más adelante de un trailero que tiene ahí sus carros. Son cuatro accesos que van a dejar, porque de hecho iban a cerrar todo. Y entonces no tiene caso. Aquí es el cruce de muchos niños y de mucha gente que vivía acá atrás, colonias bastantes. ¿Y por dónde iban a pasar? Tienen que ir hasta allá o hasta allá y no es justo, sus casas están aquí cerca. Entonces eso fue y todo fue pues rápido y la gente nos apoyó, se juntó mucha gente aquí precisamente para que no nos cerraran. Péllez García dijo que los vecinos buscan facilitar el paso de los menores, sobre todo para que acudan a la escuela sin mayor problema, por lo que estarán pendientes que no se coloque ninguna construcción que obstruya la salida y entrada de vehículos o peatones. A las cuatro calles antes mencionadas, dispuestos a acudir con el Edil las veces que sea necesario para lograr acuerdos positivos para su barrio, destacando que en esta ocasión las autoridades municipales se mostraron atentas y comprensibles a la situación que viven. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.